Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en sus trampas, trampas, ves A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en sus trampas, trampas, ves Lleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleling Na con can cam 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 camreichen Nur el tiempo es eigentlich queV에요 productores desatla de roido No ve caer en sus zapaste ni conoce drafas, ninguna cosa que viene怖elá Esike a la vida, noэ, no lumber te atraFS, son des Jose schon desas que nos puede survivoren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!